¿Qué es la salud sexual y la salud reproductiva de las personas con un enfoque de diversidad sexual? ¿Cómo indagar la orientación sexual? ¿Cómo indagar las prácticas sexuales? ¿Cómo indagar la identidad sexual de las personas en cada una de nuestras consultas? Y para eso debemos referirnos a las personas preguntándoles específicamente qué queremos saber. Evitemos estas constantes salidas del clóset de la población LGTB en las consultas, siendo que nosotros como profesionales de la salud podemos indagar estas cosas. Indaguemos libremente si esta persona mantiene prácticas sexuales, si estas prácticas sexuales son con varones, son con mujeres, son con ambos, si esos varones, esas mujeres son cis, son trans. Desde ahí vamos construyendo esta identidad, vamos construyendo esta orientación sexual de las personas. ¿Y por qué va a ser importante? Principalmente por cómo luego nosotros vamos a enfocar esta consulta, vamos a enfocar los procedimientos que debemos realizar, vamos a enfocar nuestra profilaxis. Que nuestras anamnesis incluyan el cómo esta persona se siente con su propio cuerpo, en qué métodos de prevención utiliza en sus prácticas sexuales, en sus distintas prácticas sexuales, y que estén centradas en estas especificidades. Por tanto, vamos a repasar algunos conceptos o algunos tips de cómo preguntar y cómo hacer estas cosas. En cuanto a las relaciones sexuales, enfocarnos en qué tipo de relación sexual practica esta persona, con quién, qué método utiliza, si utiliza algún método de prevención de ITS. Enfocarnos en el placer, en esas relaciones sexuales, y no únicamente en la prevención y en este riesgo que la educación sexual integral que tenemos nos lleva siempre a el cuídate porque hay riesgo de. Indagar sobre las menstruaciones de las personas. Es súper importante y muy pocas veces lo incluimos en nuestras consultas. En las consultas de las personas que tienen útero, es muy importante indagar la menstruación, y no únicamente desde lo biológico de la menstruación y desde conocer estos ciclos, porque quizás esta persona más adelante quiere o no quiere gestar, y el conocer sus ciclos nos van a llevar a saber qué cosas realizar, sino el saber cómo esta persona se siente con esta menstruación mes a mes o cada vez que sucede. Por ejemplo, en las personas trans o en las personas no binarias, el menstruar puede llegar a ser hasta un padecimiento. Le puede significar o resignificar algunas cosas que debemos abordar en las consultas. La gestión menstrual puede llegar a ser mes a mes algo desagradable, algo que no quieren que suceda, algo que se sienten súper incómodos, incómodas, incómodas, estar pasando por esta vivencia. Por tanto, que desde el equipo de salud se indague si será importante, si será importante tener lineamientos para acompañar a estas personas. En aquellas personas que necesitan realizarse técnicas de papanicolao y mamografía, ¿qué podemos hacer, Mónica? Bueno, en estos casos, como en casi todos, lo más importante es particularizar la atención. No todas las personas que tienen útero son similares, ni tienen las mismas necesidades ni las mismas vivencias. Y en particular, por ejemplo, no pensar que porque aparentemente es una mujer cis que entra al consultorio, es una mujer que desea ser madre, o que no desea serlo, o que es heterosexual, o que necesita anticoncepción. Todas esas suposiciones no son necesarias. Lo necesario es preguntarle a las personas lo que necesitan. En particular, con el tema del papá Nicolau, hablando con las personas sabemos que los grupos, por ejemplo, de mujeres lesbianas, han tenido muchas veces experiencias que se transmiten de unas a otras, experiencias frustrantes y violentas vinculadas al papá Nicolau. Y un examen que puede ser muy común para otras mujeres es vivido también como parte de una vivencia traumática. Entonces es importante preguntarle a las mujeres. Y si ellas nos han transmitido que tienen relaciones sexuales con otras mujeres, preguntarle si se han hecho papá Nicolau. ¿Cómo ha sido su vivencia? Si quieren información, si tienen información sobre cómo es el examen ginecológico, cómo es la colocación del espéculo, ¿para qué se realiza este examen? De manera que la persona sienta que esta es una decisión de autocuidado que está tomando. Y no solo un requerimiento para sacar el carnet de salud. Porque nada mejor que las personas para cuidar de su propia salud. Con la mamografía es lo mismo. Las mujeres lesbianas, por ejemplo, pueden sentir que como no son la típica mujer heterosexual, no tienen la necesidad de hacerse los mismos estudios que otras mujeres. Y muchos equipos de salud también piensan lo mismo. Eso hay que deconstruirlo, hay que poder hablar con las mujeres. Porque, por ejemplo, hay mujeres lesbianas que van a tener un poco más de riesgo de cáncer de mama porque no han lactado, por ejemplo. Porque han tenido menos embarazos o no han tenido embarazos. Esto hay que poder conversarlo con las mujeres y recomendarles los estudios de prevención que cada una necesita. Bien. En cuanto a las cosas que indagamos en la consulta, también es súper importante saber si estas personas tienen un proyecto de maternidad, paternidad, crianza. Hoy por hoy, en el Uruguay, se pueden realizar conformaciones familiares. Hay leyes que nos amparan. Contanos un poquito si las lesbianas o bisexuales desean maternar. Bueno, la ley de reproducción humana asistida prevé que todas las personas o parejas que tienen imposibilidad de completar su deseo de descendencia puedan acceder a la técnica de reproducción humana asistida. Eso incluye, por supuesto, a las mujeres lesbianas y bisexuales, así como otros grupos, ¿verdad? En este sentido, los equipos de salud tienen que estar preparados para esta eventualidad que hoy es mucho más frecuente, a vida cuenta, que de la mano de esta ley se ha mejorado el acceso. Entonces, lo que era una necesidad insatisfecha, hoy por hoy las personas vienen a nuestras consultas y plantean la necesidad de información y la necesidad de acompañamiento en estos procesos. La ley básicamente dice que existen técnicas de reproducción humana asistida de baja y alta complejidad, que para tener un vistazo son aquellas técnicas donde la fecundación se realiza dentro del cuerpo de la mujer, las de baja complejidad, o fuera del cuerpo de la mujer, como las de alta complejidad. Y la ley prevé cómo se genera el acceso. Para recordar, tener presente, todos los prestadores de salud tenemos que proveer estos servicios porque está dentro del Plan Integral de Atención en Salud, lo que llamamos PIAs en Uruguay. Las técnicas de baja complejidad tienen un copago en el sector mutual, una serie de tickets que se pagan para hacer los tratamientos farmacológicos, la evaluación diagnóstica, y son gratuitos en el sector público. Y las técnicas de alta complejidad tienen una subvención del Fondo Nacional de Recursos, por lo cual las personas o parejas, de acuerdo a sus ingresos y al número de intentos que tienen en estas técnicas, deben abonar como por única vez un pago de bolsillo, digamos, al Fondo Nacional de Recursos. Con estas técnicas se estima que el costo del acceso ha disminuido a la mitad, o sea que cada vez más personas afortunadamente están obteniendo acceso a estas técnicas de reproducción asistida. Debemos entonces, los profesionales y las profesionales de la salud, acostumbrarnos a cada vez más ver parejas de dos mamás con niños, niñas, niñas en las consultas, parejas integradas por personas trans, y en cuanto a esto, la conformación de familias, además por medio de técnicas de reproducción, también puede ser por la adopción. La adopción en nuestro país será siempre mediada por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAO, y aquellas personas solas o en pareja mayores de 25 años están en condiciones de adoptar niñas, niños y adolescentes. El proceso de una persona sola o en pareja homosexual, bisexual, transexual o heterosexual va a ser el mismo en todos los casos. Para finalizar, nos gustaría transmitir una idea fuerza en cuanto al proceso de atención de todas las personas. Todas las personas somos únicas. Nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestras prácticas, nuestros afectos nos hacen únicos. Por lo tanto, no demos nada por sentado. Las personas LTGBIQ+, son personas saludables, con derechos sexuales y reproductivos, que en salud deben hacerse realidad.